Venceremos, venceremos, ni cadenas habrá que romper. Venceremos, venceremos, al patrismo sabremos vencer. Venceremos, venceremos, ni cadenas habrá que romper. Venceremos, venceremos, al patrismo sabremos vencer. Hay campesinos soldados y homeros, la mujer de la patria también. Estudiantes, empleados y homeros cumpliremos con nuestro deber. Centraremos la barra de gloria, socialistas serán por venir. Todos juntos seremos la historia a cumplir, a cumplir, a cumplir. Venceremos, venceremos, ni cadenas habrá que romper. Venceremos, venceremos, al patrismo sabremos vencer. Venceremos, 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 ni cadenas habrá que romper. Venceremos, 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 ni cadenas habrá que romper. ¡Anita González! ¡Presente! ¡Anita González! ¡Presente! ¡Anita González! ¡Presente! Decíamos la moño y cuete. ¡Moño y cuete! ¡Presente! ¡Ahora y siempre! ¡Ahora y siempre! ¡Hasta la historia! ¡Siempre! ¡Presente! 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 ¡Aca somos todos uno! ¡Presente! 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 ¡Ni una! ¡Ni una! ¡Presente! ¡Lanita y el Rafael Maroto! ¡Eso! ¡Me están matando todo! ¡No! ¡Nunca! ¡No! ¡Si él tampoco ha muerto! ¡Ele está vivo! ¡Presente! ¡No!